La vereda, la hermosa vereda que tiene también, si tiene la culpa, los dueños de la vereda o la municipalidad. ¿Tiene que dar una nota? Simplemente su opinión respecto a esto. ¿Qué pasa todos los días acá? Yo, perdóname la cosa, yo soy europeo desde hace 20 años que estoy aquí. Pero nunca he visto tantas retrasas de cómo son las asellas estos, he hecho pelazo. Yo lo que no entiendo es que aquí es una cosa, que la gente, por ejemplo, los dueños no se preocupan. ¿Quién tiene que hacerse cargo de las veredas? ¿Los dueños o el municipio? Lo que le corten. La municipalidad tendría que hacer una cosa, yo lo conozco Miguel Ubi, se lo voy a decir. Ellos tendrían que hacer, después cobrarse los propios impuestos que le cobran, así, o en la luz propia que le están cobrando, cobrarse, es una regla. Ah, perfecto. Después otra cosa, las plantas, para qué semejantes plantas, miren cómo está todo estropeado, los ancianos, como yo, también se dan unos buenos porrazos. Me imagino. Yo mismo me pegué un porrazo en un galero. Me imagino. ¿Y de alguna punta? ¿Dónde vino usted? ¿Dónde vino? De España, Barcelona. De España, bueno. Yo me fui aquí en este país, paso que he ido, he ido, he ido, he ido. Pero yo me he criado. Bueno. Pero nunca he visto aquí en este país la comunidad como están ahora tan discusadas y tan desprolijas porque veo que no es preocupación de nada tan con los dueños como lo que es la municipalidad. ¿Usted sabe que están haciendo un dinosaurio gigante para ponerlo en la plaza? ¿Sabe lo que cuesta eso? Un dinosaurio. Sí, pero perdón. ¿Bereficio qué? ¿Va a tener más turismo? Sí, supuestamente sí. Sí, pero cuando la gente ya lo ha visto eso, se harta. Entonces, ¿qué tiene que estar cambiando a cada momento? Lo que tendría que hacer es este señor aquí, Lumbi, preocuparse de que las calles, las veredas y todo, que estén muy bien. Y aquí, por ejemplo, el empedrado. Hay que echarle el kitran y el grea, no polo de piedra ni arena. Aquí no más. Perfecto. Bueno. ¿A qué se dedica usted? ¿Dónde se dedica? Soy artesano. Artesano. Mira quién te es. Un artista. ¿Qué hace? Mira lo que tengo que hacer ahora. ¿Esto qué sería? Escudo del Mundial. Escudo del Mundial. Qué interesante. Bueno, ¿y dónde lo puedo...? Yo soy de Palenquinés. Sí. Yo soy de este trabajo a Gonzalo González Guerra, dueño de Dulce Casador. Hace 8 años que le trabajo para él. Perfecto. ¿Y cómo lo pueden ubicar? Si quieren pedirle trabajo, ¿a dónde lo ubican? No sé si lo voy a agarrar porque estoy abajo, hasta la colonia. Ah, tiene mucho trabajo. ¿Quieres ver lo que hago yo? Ok. La verdad que bueno, lo felicito, porque está haciendo un emprendimiento para pensar. Y aparte, le doy trabajo a otras personas, porque primero no necesito vidrio, botella, compro aquí un señor que hay en Colón, que se ha puesto hace poco, y no le compro una botellita. Le compro 700, 700, 1000, etc. El otro día estoy encargado. Me trajo 700. Se quedó blanco eso. ¿Para qué quiere tanto? Para esto. Bien. Y a la de River le regalé una botellita. Qué guay, qué bueno. Qué bueno que haya... Merelo, Merelo. Merelo, lo puede ver en Facebook. Gerardo Merelo es mi nombre. Yo tengo... Sí, hace 20 años estoy acá. Parecía usted. ¿De dónde es? De Buenos Aires, digamos San Isidro. Que perdóname una cosa, pero es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Mire, mire, mire. Mire ahora, señora, ¿por qué tiene que pasar así? Mire. Así que bueno, acá hay que arreglar las cosas. Pero claro. Alguien tiene que hacer su cargo. La tienen que hacer, no que bla 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 bla. No, 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 no. Vamos a ayudar con este video. Vamos a ayudar. Vamos a decir verdad. Bueno, un gusto si queda mi nombre y su nombre. ¿De qué cuadro es usted? De River. Ah, de River también. Sí. No, no, si yo también soy de River. Ah, bueno. Sí, a veces se lleva de River y hoy no llego de River. Porque tengo gente que me dice, Martínez, ¿no tiene alguna de Boca? No, llego de River. No, de River. Bueno, pero es un fútbol. Yo se lo explico a ellos. Yo soy de España, soy de Barcelona. Sí. Porque soy de Barcelona. Pero cuando juega el Barcelona, y juega Madrid, y juega, tiro por ellos. Sí. Y si aquí en Argentina juega Boca con quien sea, y yo soy de River, tiro por Boca también. Me parece muy bien. Porque hay que tirar por todo el más, porque estamos en Argentina. Exactamente. Y es parte de tirar por el buen juego. Bueno. Claro, sí. Señor, un gusto. Mi nombre es, bueno, Gerardo Medilo. Me puede buscar en Facebook. Sí, sí. Así que, no sé su nombre, pero bueno. Martínez Pérez Martín. Martínez Pérez Martín. Pérez Martín. Yo tengo el conocido. Hasta Lungui me conoce también. Bueno. Y ahí hay varios... Mándele saludos a Lungui. Sí. Porque no se tratan con usted. A mí no me saluda. A mí sí, porque cuando me ve, galleguito aquí, galleguito... Falta el otro día, me dice. No, porque le hago muchos problemas. Ya, me lo figuro. Esto que está haciendo ahora, uno de ellos también. Sí. ¿No? Exacto. Está muy bien que se aguante. Porque hay cosas... Abre con Martínez Pérez. Lo voy a decir. Qué bueno encontrarlo acá. Mirá qué casualidad encontrarlo acá usted. No, porque, ¿sabe lo que pasa? Perdón. Al verte así, digo, estará cargando el teléfono, digo, con el sol, pero también... Muy poco sol entre estas plantas. No, no. Y después digo, sacando fotos. Y después digo, no, este señor debe ser algo que está sacando fotos de cómo están las... las chetas o las hacía. El otro día estaban arreglando una calle, ¿viste? Sí, empedrado. Lo empedrado. Y me pongo a mirar. ¿Qué le está haciendo el señor? Dice Polillo. Mira el Quintel y todo eso. Y pregunta sobre el intendente. ¿Ya sabe lo que hace con el Quintel? Me dice, una vergüenza, hombre. Bueno, bueno. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Que sea todo para bien. Espero que salga. Espero que lo vea pronto que se vaya arreglando. Si no, lo voy a mandar en el día de los planes. Puede ser de mi parte. Dale. Hasta luego y felicidades. Igualmente. Los felicito por su emprendimiento. Otro día que lo vea por aquí y llega una de arriba, te la voy a regalar porque tengo... Bueno. Muchas gracias. Muy amable. Éxito. Gracias. Si no, es increíble lo que pasó. Veo por esta barrera. Estoy acá en Colón, entre Garibaldi y Las Heras. Esta barrera que es intransitable para la bicicleta. Para una persona mayor que tiene que ir caminando por acá, el riesgo que está corriendo. Y aparte la vista. Y bueno, el mensaje es para el intendente, para el municipio, para la gente, para el consejo desesperante. Basta de hacer cosas para ustedes. Hagan cosas para la gente, para el individuo. Es el tiempo del individuo. Donde hay que fortalecerlo. Hay que darle libertad. Hay que darle esperanza. Hay que darle las herramientas para que puedan fluir libremente. Bueno. Ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a abrir un fotógrafo para un casamiento que tengo que contratar. Hicimos mi vida normal. No me cambió nada hacer esto, parar 10, 15 minutos haciendo esto. No me cambió la vida. Y hay que hacerlo. Bueno. Eso es todo por hoy. Creo. No sé. Capaz que me encuentro otra cosa. Quiero ser todo por hoy. Le gusta un poquito más cómo está esto. No sé quién tiene que hacerse cargo de esto. ¿Quién es el dueño de la casa? No sé. Hay que averiguarlo. Bueno. Quiero ser todo por hoy. Lo bueno y lo malo. Quiero ser todo por hoy. No sé por hoy. No sé. No sé. Yo le hago algo pronto pero le hago algo pronto e me thấy quieren dar. ¡O lo bueno! %. Sininho. Ni la슬a. Ni la salud sonica. diplomas Darwin.